Tantas cosas que se han dicho Tantas que se han vivido Pero no fue por capricho que debemos salir Si te llevo aquí en mi mente Cada instante de mi vida Como extraño tanta gente Mis amigos, mi familia Hoy quisiera regresar Y por tus calles caminar Recorrer esos lugares que solía frecuentar A cada momento pienso Cuanto tiempo pasará Que en tu cielo yo me pueda convocar Me dijo que Pueblo bonito Mi corazón está en ti En tus calles, tus montañas El lugar donde nací Yo te quiero cada día Yo te extraño noche y día Me dijo que Tierra de amor eres Mi corazón está en ti Mi corazón está en ti Quiero estar en ti Quiero ir a mi Mi corazón está en ti Gracias.